Bien, nosotros seguimos aquí en este espacio del toque del mediodía para toda la República Dominicana por este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición y para los Estados Unidos el 1014 de Optimus Cable, canal América. Pronto va a cambiar ya la hora, o sea que hay que ajustar su reloj, lo que tiene es reloj quarks, o sea reloj manual, porque automáticamente para los que no saben todos los aparatos inteligentes, tabletas, reloj inteligente, el celular, desde que usted se conecta a la red, a internet, cogen la hora automáticamente. Pero también hay que darle a la función. No, 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 la coge automáticamente, los relojes inteligentes y los teléfonos. La madrugada del domingo, la madrugada del domingo 12 a las 2 de la mañana. El domingo 12 de ahora además. De ahora sí, en 5 días, usted si tiene ese tipo de reloj análogo, entonces para que esté acorde a la hora va a aumentar una hora más si vive en los Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar hoy un programa especial en lo que es esta cobertura del proceso huelgario que se está llevando en la ciudad de San Francisco de Macorís, hoy martes 7 y también está pautado para mañana miércoles 8. Por 48 horas llamó los grupos populares para huelgas, ahí estamos viendo, en más de un 95% pudimos contactar, ahí están viendo las cámaras, nuestros camarógrafos, nosotros mismos comenzamos el programa haciendo un recorrido antes de llegar aquí al estudio para que no nos cuenten y no digan que no, que se están inventando. Porque escuché gente a decir que incluso en un medio nacional, que me voy a recibir el nombre, que no, que nadie estaba apoyando la huelga, señor, hay gente que habla sin saber y hay que ser objetivo en los medios de comunicación. Yo no puedo congraciarme con las autoridades diciendo que la huelga no la apoyaron, sea por apoyo, sea por miedo, pero está cerrado totalmente el pueblo, que eso da las cosas negativas de los procesos, negativo, eso es negativo. Yo no estoy a favor de que se cierren los comercios, ni de que se tiren basura y se quemen neumáticos. Porque si es pacífica. Eso es atraso. Ay, mira, eso yo no estoy de acuerdo. Eso fue la bienvenida, me parece. Eso fue ayer. Bienvenido. Mira, Roberto. Antes de, Pablo, escúchame, vamos a entrar con el general Natera, que dio declaraciones ayer cuando llegó un contingente del ejército de la República Dominicana, así como también equipo SWAT y extra, policía extra. Escuchemos, señor. Buenas tardes, provincia de Duarte. Buenas tardes, San Francisco de Macorís. Nos encontramos hoy aquí porque ha habido un llamado a huelga por parte de los grupos populares. Es una situación que nosotros, como llamado, respetamos, porque es un derecho que le asiste a cada ciudadano, lógicamente, siempre y cuando esté enmarcado entre los predicamentos de la misma Constitución. Que las huelgas se hacen pacíficas y que las reuniones de ciudadanos se hacen sin armas. Pues nosotros, en base a ese tipo de llamado constitucional, en base a ese tipo de situaciones, nosotros respetamos el llamado a huelga, sobre todo, que se ha dicho que es un llamado a huelga de manera pacífica. Ahora bien, nosotros tenemos identificados unos elementos que de vez en cuando les gusta infiltrarse en este tipo de movimiento. Pues a esos elementos nosotros les decimos que ya los tenemos identificados, que es como por ejemplo el caso del amarillo, como el caso de otros elementos, que aprovechan esta oportunidad para asaltar, para atracar y para vandalizar algunos negocios. A ellos les digo que nosotros los vamos a perseguir como lo que son delincuentes a quienes tenemos identificados y sobre quienes tenemos órdenes de arresto para apresarlo y enviarlo a la acción de la justicia. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos al general, eso fue ayer, previo a lo que fue este llamado a huelga, quiero felicitar al general, no tengo el placer todavía de conversar con él, pero sí lo veo ecuánime, lo veo, ¿verdad?, dentro de lo que manda la ley, respetando los derechos de los ciudadanos que tienen derecho a protestar, claro, como nosotros también abogamos pacíficamente, sin alterar el orden público, sin alterar el libre tránsito, sin hacer estas quemas de neumáticos, porque para eso están ellos, la policía. Mira, Roberto, antes de tú entrar con el general, yo iba a hacer una intervención y ahora quiero hacerla con más fe. Cuando se hace un llamado a huelga, vamos a hablar de esta huelga, aquí se dijo un mes y dos semanas antes, me recuerdo como ahora, que yo misma fui la persona quien puso la información a cada uno de ustedes, decía el próximo mes de marzo, 7 y 8, huelga, un mes y dos semanas. Tenían las autoridades, mi querida amiga Xiomara, mi querido amigo Franklin Romero y mi querido amigo Olmedo Cava, ustedes son las máximas autoridades de la provincia Duarte. ¿Por qué en un mes y medio, y no solo ellos, hasta los anteriores ha sucedido esto? En este mes y medio, ¿por qué ustedes, en vez de dejarlo para última hora, para poner a los grupos populares como los malos, porque como dice Roberto, ellos hacen una función y al final del día, nosotros los municipios somos los beneficiados de la lucha que esos muchachos están haciendo. ¿Por qué en ese mes y medio, ustedes, en vez de dejarlo para ahora, cogieron, ah, es el puente de Ugamba, déjame meterle 24 horas de trabajo, ah, es el hospital, 24 horas de trabajo, ah, es la circunvalación, 24 horas de trabajo, y que ellos mismos fueran las personas, quien quitaran la huelga, quien dejara sin efecto la huelga. Bueno, es que nosotros anunciamos hace un mes y medio, y mira, ellos están trabajando, se cae de la mano, pero no, lo dejan para los dos últimos o tres últimos días, para que estas personas, Odilín, Raúl, Monegro, pues se pongan como más rebeldes en el término de que no le hicieron caso, porque por eso es que ellos lo hacen, el llamado, un mes y tanto antes, para que las autoridades se pongan de acuerdo con ello. Ahí, en el día de hoy, mi amiga Xiomara Cortés, acaba de decir que ellos están abiertos al diálogo, ¿y por qué un mes atrás usted no dijo lo mismo? ¿Vamos a resolver esto antes del 7 de marzo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué dejar que esta huelga se realice en San Francisco de Macorís? Hay atracos. En esta ocasión, hasta ahora, no he visto muerte, pero puede haber, como en otras huelgas anteriores. Y nosotros somos los perjudicados. Los empresarios son los perjudicados. ¿Cuánto se pierde un día del comercio cerrado? Se pierde bastante, pero es una lucha para conseguir algo. Eso está bien. Ustedes, como autoridades, tienen que hacer lo suyo, pero ellos, como sociedad civil, también tienen que realizar lo suyo. Pero pónganse de acuerdo. Si ellos hacen un mes que dijeron que van a realizar este paro en San Francisco de Macorís, vamos a ponerle las autoridades. Ustedes, ahora quieren traer a Paliza. ¿Hasta Luis Abinader lo traen? ¿Hasta Luis Abinader quiere? Pero que Paliza, pero no, pero no. Pero perdón, pero no. Mira, algo que es cierto. Decía Raúl ayer, cuando llamó, con la presencia de Hermano Cava, que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, estuvo aquí en este mes, o a finales del mes pasado de febrero. Pero no se reunió. Vino a entregar un cheque para una obra que prometieron, yo creo que fue el oncológico, y vino, porque ahí no aprovecharon. Ahí que yo digo, el marketing político de muchos funcionarios está en cero. Creen que solamente es redes y teorizar. No, hay que buscar estrategias, pero estrategias de verdad. No estrategias simplemente para ir a un medio o colocar algo en la red. Si hubiese sido yo la gobernadora. Mira, mira, la estrategia que debieron, aprovechar ya, porque ¿qué dice el adagio popular? Guerra, misa, no mata soldados. Si Paliza está aquí, vamos reuniendo con Paliza, que ya vino, dio ese viaje, que se le hace tan difícil, parece a Paliza venir a San Francisco de Macorís, ya dio el viaje, está aquí, aprovechenlo. No lo aprovecharon, Paliza vino, entregué el cheque, fotos y recuerdos, y me voy. Y se fue. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión.